Bienvenidos. Si eres un decorador de dulces y pasteles, o quieres hacer tus propios dulces, este video te interesa. Te presento esta sencilla y linda idea pero muy fácil de realizar. Los colores principales para estos 15 años fueron el azul rey, el silver y el blanco. Los dulces seleccionados estuvieron basados en nuestro público para dicho evento, que eran más adolescentes y niños, por lo que hubo un poco más de dulces alegres y divertidos y otros más delicados con frutas. La presentación se hizo sobre bandejas blancas y se mantienen líneas para dar sensación de orden y elegancia para nuestro público. Los dulces realizados fueron los siguientes de los cuales puedes asegurarte de que son fáciles de realizar en casa. Torre de Donas. Los deliciosos profiterones. Paletas de pastel cubiertas de chocolate blanco. Vasitos de tres leches. Vasitos de crema y frutos del bosque. Vasitos de postre de chocolate. Mini brownies. Oreos recubiertos de chocolate blanco. Pastelitos con crema de mantequilla azul rey. Vasitos de postre de nuté. Sándwiches de red velvet. Dulce de coco. Mini cheesecakes de fresas. También realizamos los famosos cake pups y los delicados macarón, los tartas de frutas y las galletas de chocolate chip. Puedes decorar también con los tuppers de cartulina, con los números de la edad o el nombre del cumpleañero. Mándalos a imprimir y cortar, con tiempo, y compra con anticipación todos tus ingredientes. También asegúrate de tener mucho antes tu plano de la mesa con la ubicación de los dulces. Esto te ayudará a que cuando los coloques el día del evento, puedas llenar la mesa correctamente y no queden muchos espacios vacíos. También puedes usar flores o llenar algunos bowls de vidrio elegantes con caramelos o bombones con envoltorios, colocar mini golosinas y así podrás hacer que tu mesa se vea espléndida y elegante y no se vea vacía como que le faltó algo, dando esa sensación de que no fue lo suficiente. Muy importante. No olvides identificar los dulces con pequeños carteles presentables e impresos, uno para cada tipo de dulce que coloques en tu mesa. Esto ayudará a los invitados a hacer más fácil su elección a la hora de degustar los dulces. Espero te haya gustado mucho esta linda mesa de postres. ¡Anímate a hacerla! Gracias por suscribirte y si te gustó, regálame un like.